Hoy estoy aquí para jugarme a uno de los mejores jugadores de mi equipo de FIFA Mobile Me voy a jugar a Eric Torres Elite, que tiene media 80 Este jugador realmente tenía 70, me ha costado un pastizal, le tengo muchísimo cariño Pero ha llegado el momento de jugársela Y me dirás, Juanlu, ¿Cómo te lo vas a jugar? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a por Griezmann Lo he intentado bastantes veces y no lo consigo Tengo exactamente 12 de energía, así que tengo dos intentos para conseguir a Griezmann Si lo consigo, pues lo he conseguido y ole por mí Pero si no lo consigo, descarto a Eric Torres Y ya me está doliendo nada más que de pensarlo Pero en la vida hay veces que te la tienes que jugar Y este es uno de esos momentos Le voy a dar y venga, necesito toda la suerte del mundo para ganar este partido ¡Oh! Ya, el primer balón perdido Si es que es súper chungo, este reto es súper chungo Vamos, Chabelas, Chabelas, por favor, quítase la gameiro Va a ir dos, va a ir dos, por favor ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Vamos, Char Vamos, hay que tocar la pelota, despacito Ahí, pim, pam, venga, aquí están abriendo la banda Vamos, Torres Si quieres no irte de mi club, haz algo, por favor Vamos para Ali No, no Que alguien lo pare, que Chabelas Chabelas, páralo Bien, Chabelas, eres el amo Ahí va, sí Vamos para Elis No, no, sí, es imposible Clickstand ¡Aaah! ¿Es imposible irse de esa defensa o qué? Minuto 86, 0 a 1 Estoy en la B ¡Ay, Elis! ¡Ay, qué recuperación! Vamos, Elis ¡Ay, pues! ¡No! ¿Por qué he hecho eso? ¡Falta! ¡Falta, falta, 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 falta! La voy a centrar La voy a centrar ¡Aaah! ¡No! Se va a acabar y se acaba He perdido 0 a 1 Solo me queda un intento A ver, chicos Ahora mismo que estáis viendo el vídeo Mandarme toda vuestra fuerza Mandarme toda vuestra energía Necesito a Griezmann No quiero perder a Eric Torres Que además la carta me encanta Con su camiseta naranja No, no puedo perderlo O sea, tengo que hacer lo que sea Lo que sea Venga, intentarlo de nuevo Ahora sí, venga Elis, ahí Pim, pam Por favor, que alguien pare a Carrasco Que alguien lo pare Clickstand ¡No! Griezmann Bien, 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 bien Ahí está Elis Vete para la banda No hay nadie para el remate No hay nadie ¡No hay nadie! Torres Lucha por quedarte en el club Chuta ¡No! ¡Y rechaza! El remate Clickstand Claro que sí Bradley Hay que chutar ¡No! Corner Vamos ¡Sí! ¡Vamos! 1-1 Vamos Torres ¡Claro que sí! ¿Te quieres quedar en mi club? Demuéstralo ahí con goles ¡Claro que sí! Bradley Defender esto ¡Defenderlo! Griezmann ¡No! 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 ¡Oh! Menos mal Menos mal Menos mal Al contraataque Vamos Bradley Elis para Elis Ahí está Elis con la pelota Elis para Torres Ahí me voy 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 Están mías Están mías Están mías Están mías Están mías Están mías ¡No! Elis para Elis Elis para Torres Estoy solo otra vez Estoy solo otra vez Estoy solo ¡Ay! ¡Ay! ¡Me la he quitado al final! Vamos Char ¡No! ¡No! Durmisi por favor Durmisi ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Cómo se la he quitado? Es la última jugada Por favor Torres Para Cristiano Venga despacito No hay que perder esta pelota Es muy importante no perderla ¡Y me pita al final! ¡Y me pita al final! ¡Pero si estaba ahí despacito! Vamos a Lee ¡Ahí va Lee! ¡Claro que sí! Vamos Solo me queda pasar a Godín Solo me queda pasar a Godín Solo me queda pasar a Godín Me quedo acá No ¿Viste? ¿Pero por qué no he chutado? He querido dar el pase He querido ser guarro He querido asegurar Y me ha salido mal ¡Qué mal! Atrás Bradley Bradley Hay que chutar ¡Gol! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos Bradley! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Chute a colocar Bradley! Hay que aguantar como sea Cinco minutos Por favor Por favor Cinco minutos a tope No voy ni a atacar A defender A defender a muerte ¡Arby pita ya! ¡Arby pita ya! ¡Y pita al final! ¡Y sí señor! ¡Y pita al final! ¡Claro que sí! ¡Y me llevo a Griezmann! ¡Por fin! Después de no sé cuántos intentos Lo habré intentado por lo menos 10 veces Por fin me lo llevo Este reto es difícil Pero por fin lo he conseguido A ver Sobre este toca para abrir Que me van a dar monedas básicamente 250 monedas Muy bien Ole Me alegro Venga otro sobre Que serán otras 250 monedas más No 5.000 monedas Ah vale Por superar el de este Ole 5.000 moneditas Eso sí que entra bien Y aquí está Recompensa de Griezmann ¡Recoger! ¡Vámonos! Toca para abrir Toca Mira, mira Toma, toma, toma Desbloqueo semanal Griezmann 80 Sobre todo Aparte de conseguir a Griezmann Que es lo importante Consigo mantener a mi Eric Torres Que es lo más importante de todo Porque llego a descartar a Eric Torres Y me da algo Aquí está mi equipo Cambiar a Eric Torres por Griezmann Uff Griezmann tiene más ritmo Más tiro Más pase Más agilidad Tiene más todo Pero bueno Lo sigue derrotando Incluso subirá algún puntito más a Torres Pero bueno Ahí está Ahí está mi Griezmann Uff Mira que bien queda Queda bien en el equipo Eh, mira, mira, mira Eh, sinceramente Míralo Decidme en los comentarios ¿Queda bien Griezmann en el equipo o no? Decidme por cierto Ahora que estáis viendo mi plantilla ¿Qué jugadores me recomendáis fichar? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Qué jugadores puedo mejorar más? En fin Yo creo que tengo un buen equipo No está mal Pero decirme ¿Qué más puedo mejorar? Espero vuestros comentarios Espero que tenga muchísimos comentarios Y muchos likes Por este Griezmann También decirme en los comentarios Si tenéis a este Griezmann Si no lo tenéis Si lo habéis mejorado Si no lo habéis mejorado En fin Decidme cosas Yo intentaré mejorarlo más Y antes de despedir el vídeo Os tengo preparado una sorpresita Tengo un jugador de la semana preparado Aquí lo veis Está listo para hacerlo Y a ver si gano el partido Y consigo abrir el sobre Último penalti Decisivo Klekstan Si lo meto Me llevo un jugador de la semana Vamos ¡Toma ya! Vamos Venga Toca para abrir ¿Qué le pasa? Va muy lento esto ¿Por qué va tan lento? Va como lagueado 5.000 monedas Hostia Va como lento Mira jugador de la semana Michael Smith Y esto es normal Que me toque aquí un jugador de la semana De plata Otro Hilton Muy bien Hostia va como lento Nick Matullin Y a ver cuál es el bueno Papadopoulos De 72 Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo completito Si queréis que haga más vídeos de FIFA Mobile En fin Que dejes tu me gusta Que te suscribas al canal Si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo De FIFA Mobile Bueno de FIFA De lo que sea O sea en fin Que nos vemos en mi canal Que te suscribas Para no perderte ningún vídeo Hasta la próxima Juanlu de Beceta Protege su meta Yo soy quien lo canta En la cancha Ni en discotecas De generación En de generación Así que esta otra será eterna Como tu suscripción Hay quien lo entienda De FIFA aquí se estudian Sus misterios Y sus miedos Esto parecerá Cuarto milenio Derrochando adrenalina Con el fin de entreteneros No lo dudes Y súmate a esta barca Sin remo No lo dudes